Se colaboró con el hospital también, nos decía la doctora que les iba a estar solicitando, allí se cortó el pasto en la vuelta del hospital para acomodar a esa zona. Sí, allí estuvimos realizando todo lo que era la limpieza del despacho verde, y eso cortando un poco el pasto para que les quedaba mejor el acceso, y después se fumigó, entre medio de... se desinfectó en realidad, porque es un desinfectante, entre medio de cada... de cada... este... mutualista, se hizo una desinfección. Algunos trabajos que se vienen realizando, se va a estar colaborando con la Liga para lo que es la nueva sede, una linda noticia también, se está llevando a cabo una idea linda por parte de la Liga de habilitar los cuarteles viejos, allí atrás de... Y bueno, el municipio está colaborando ahí también. Sí, ya empezamos con el tema de las ventanas, después vamos a hacer las puertas, vamos a ver si acomodamos los pisos, los revoques, y le queda la sede allí para la Liga. Por lo menos va a ser algo más, y es algo que tiene espacio y lo tienen allí mismo en la cancha. Claro, y es un terreno que es de usufructo de la Liga, pero que no se venía utilizando anteriormente. Claro, bueno, sí, sí, sí. Y está, y después algunos otros arreglos también que han pedido, como por ejemplo el tema del muro, que está medio feo, peligroso, el tema de techar alguna parte de las tribunas, arreglar algún caño de agua y algunas cosas de esas también vamos a estar haciendo por allá. Bien, bastante trabajo en el Álsaga, en un año que, bueno, este ya se pasó sin fútbol, hay que ver qué es lo que pasa, también la Liga ha comunicado que, bueno, igual que el municipio, ¿verdad? Se espera cómo evoluciona todo el tema, alguna otra actividad que venga haciendo el municipio en estos días. No, después más que nada mantenimiento, realizando una poda a dos metros, desde la base hasta dos metros de altura de los árboles, más que nada por el tema de pieza, de edición. Bueno, era una poda, no estamos en época, era una poda que se tendría que haber hecho en mayo, en otoño, pero, bueno, hasta había que hacerlo porque había árboles que no dejaban ver en las esquinas y al cruzar la calle quedaban medio peligrosos y todo, e incómodos. Entonces se decidió cuadrar hasta dos metros de altura para dejar todo más prolijo y después de que seguimos con el comedor y un baño, y un baño se está realizando, todo baño, al costado de la cancha de la pelota de mano. Bien, ¿y la piscina? ¿Cómo viene? La piscina, ah, la piscina de cerro, la piscina de cerro, ahora se cortó la empresa hasta enero. Ah, ahí va. Y queda muy poco ya para terminar, en realidad queda una casilla de donde van a ir la sala, que es la sala de máquinas, instalar las máquinas, pintan y queda pronto. Ah, ahí va. Después le vamos a organizar este tipo de unos quinchitos y unos lugares para estar y eso. O sea, viste con todo este tema cómo va a ser, pero en enero va a estar medio liquidado todo allí. Un tema importante que se nos escapaba es la barométrica, Pablo, que se rescató una que estaba en Varela. Sí, la barométrica en realidad es la barométrica que tiene Varela, Valle, Zapitán, Pilarajá, Pillejas y Aramendía. Siempre venía una semana más o menos, máximo dos o diez días por ahí. Y bueno, ahora como estaba, tenía unas cosas rotas como unas canillas y tenía que cambiar las cubiertas y eso, no podían ellos allá y le dijimos que la mandaran para acá, que le hacíamos las cosas y bueno, va a atender todo. Primero todo vaya hasta que se termine y recién después atiende la demás localidad. Y los interesados, Pablo, que necesiten el uso de la barométrica, ¿se comunica con la Junta? Sí, se anotan en el municipio nomás, es normal por la Valle.